¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. En el día de hoy estuve buscando entre todos los fierros que junto, que van quedando los pedacitos, todo sirve, no tiro nada. Estaba buscando unas rueditas. Encontré estas, que estas me gustaron bastante. Creo que voy a usar estas por lo altas que son. Después encontré esta de sillita. Estas no van. Acá tengo otra. Esta que está nueva. Esta ruedita de silla de escritorio, parecen. Pero para lo que lo quiero usar, estas no me sirven. Porque tiene estas trabitas acá en los costados. Así que esta la vamos a guardar. Encontré un burro que lo voy a usar para otro proyecto. Acá encontré los otros dos burros. Esto después les voy a mostrar para qué es. Encontré estos caños, que seguramente voy a estar usando este. El otro no, muy grande. Voy a usar este para el proyecto. Acá encontré otras ruedas, pero tampoco son muy grandes. Y esa es una sola. Así que voy a ordenar un poco más acá. Y les muestro las cosas que conseguí. Bueno, acá tengo las cosas que voy a estar usando. Me faltan las ruedas. Acá están las ruedas. Voy a necesitar dos ruedas. Voy a estar usando este caño cuadrado. Más que nada por el espesor. Porque le quiero poner... La idea es hacerle tres agujeritos. Y voy a ver si le pongo una arandela. O directamente le hago rosca. Y lo engancho a esto. Y acá le voy a estar haciendo un agujero chiquitito. Para que salga el agua. Estas van a ir acá agarradas. Ahora voy a ver cómo las acomodo. Capaz que la ponga de costado nomás. La agarra así. Ya sería así. Así me puedo meter acá abajo. Sin que moleste el auto. Y no toque. Después voy a estar usando este caño. Que lo voy a sacar del pico. Esta es la arenadora. Como tengo dos. Voy a estar usando este caño. El cual lo voy a estar enganchando ahí. Y lo voy a soldar. Y voy a estar usando el acople de la karcher que tengo yo. Así que bueno. Voy a estar empezando haciendo eso. Voy a capaz hacer los agujeros ahora. Para probar esto. Enganchar los tornillos. Así que. Vamos a hacer eso. Bueno. Recién estaba haciendo unas pruebas. Estaba marcando acá. Para cortar estas planchuelas. Que se van a hacer las tapitas de los costados. Y estaba viendo que las ruedas las voy a terminar. Soldando acá. Las voy a acomodar ahí más o menos en el medio. Las voy a soldar. Las dos. Le voy a pegar un puntazo. Para que se queden fijas. Derecho. Porque no necesito que se muevan así. Lo que estuve buscando fue una mecha más chica. Para poder hacer la rosca. La cual va a ir apretada. Con los tornillos de esto. Y a estos tornillos le voy a hacer un agujero. Acá estaba recién probando. A ver si funcionaba bien. El que tengo acá es un 10. Está probando con este cuadrado. Así que la idea sería así. Hacemos el agujero con la mecha más chica. Y después le pasamos el macho. O tienen la opción. La otra que sería. Soldar. Hacer un agujero pequeño ahí. Y soldarle una tuerca. Y a la tuerca soldarla para que no pierda. Y ahí sí colocaríamos el tornillo. Como ven al tornillo yo le hice un agujero. Chiquito. El cual. Ahora va a ir enganchado acá. Le voy a poner un poco de pegamento igual. Para que no tenga pérdida por lo ajustado. Entonces. Cuando llegue al tope. Lo ajustamos. Y ahí tendríamos. Nuestro tornillo. Yo le voy a poner tres. Voy a probar con tres. Si necesito más. Le voy a ir agregando después. Pero. La idea mía es ponerle tres. Uno en el medio. Y dos acá en el costadito. Así que. Bueno. Me voy a poner a hacer eso. Más o menos la idea acá. Ya le expliqué cómo sería. Acá está la mecha más chica que usé. Chica que usé para adentro. Así que bueno. Vamos a hacer eso. Chica que usamos. Gracias. 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 Bueno, ahora lo que voy a hacer, una vez que ya hice los tres agujeritos, son rompió le hecha en uno, así que le corté el tornillito un poco más corto y le saqué el pedacito, ahora le voy a hacer un agujero para poder soldar el pañito este. que va a ser el que se encargue de poder moverlo así que vamos a hacer eso, ahora le voy a hacer un agujero ahí va a parar acá y sigo grabando bueno ahí corte los pedacitos que van a ser las tapitas de acá arriba así que le voy a poner una acá y la otra que va acá abajo una vez que haga eso ya suelto acá ahora voy a soldar esto y les muestro como queda soldado bueno ahí termine de soldarlo tapita ahora le voy a sacar el cañito que tengo ahí se lo voy a soldar ya 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 me costó me costó un montón porque era muy finito y estaba calentando mucho la pieza así que tengo que ir rellenándolo ahí le hice bastante le mandé inoxidable porque encima este caño es inoxidable se dobló un poquito pero bueno tampoco es tanto así que así que ahora le voy a poner la ruedita y ya estaría para probarlo le voy a mandar pegamento si le muestro ahora cuando lo sueldo la ruedita bueno acabo de conectar el conector de la carcha ahí lo soldé para que no se mueva esto que es fijo ya están los agujeros hechos ya está soldado ahí ahora lo que voy a hacer es ponerle pegamento y ya estaría lo probamos voy a tener que hacer más chicos los agujeros bueno como probamos delante no funcionó largaba muy grueso los picos y no tenía mucha presión el cual ahora volví a hacerle los agujeros pero más finitos solamente le pude hacer a dos porque se me rompió la mecha así que lo van a ver con dos no más pero mientras más finito va a tener mejor presión así que bueno ahí les muestro cómo quedó no 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 ahí estaría no 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 bueno me quedaría pintarlo nomás y hacerle el agujero al último tornillo voy a ver si lo hago más finito todavía así tiene más presión asi que suscribanse síganos en los dos canales, yo se graba film y pgf, le atiren la campanita y vamos que llegamos a los 1000, nos vemos